¿Qué es la adición de leche ultra filtrada a la tina de queso? Nosotros estamos trabajando en diferentes alternativas tecnológicas para incrementar el rendimiento quesero. Una de ellas es la adición de leche ultra filtrada a la tina de queso, lo que permite predecir el porcentaje final de proteínas que vamos a tener a la hora de realizar un proceso de quesos. Y otra de las alternativas que estamos evaluando a estudiar es la adición de concentrado de proteína de suero y la adición de hidrolizados de proteínas. Esto va a permitir también conocer la concentración final que tenemos en la tina para el momento de hacer el queso y a su vez permite reutilizar el suero lácteo que obtenemos luego de una elaboración de quesos. Nosotros lo que realizamos cuando implementamos estas estrategias tecnológicas es realizar quesos en mini tinas. Una vez que logramos las mejores condiciones de proceso, lo trasladamos a una planta piloto que tenemos en el laboratorio de calidad de leche de agroindustrias en el cual tenemos una tina quesera de 180 litros que reproduce las escalas industriales que tenemos a nivel lácteo. Luego de esa producción de quesos, lo que se le hacen son los pertinentes controles de calidad de los productos obtenidos para evaluar cuál fue el impacto de dichas tecnologías utilizadas en la calidad final del producto obtenido. Estamos estudiando el queso semiduro porque a nivel mundial no hay estudios realizados, científicos sobre el impacto de aumentar el rendimiento quesero con estas dos estrategias en quesos semiduros. Sí lo hay y pueden encontrar en queso blando. Esto representa un gran impacto porque es uno de los quesos más consumidos en la Argentina. ¡Gracias!